Bueno, pues la semana lo que ha predominado ha sido la ilusión de afrontar un partido que puede ser un paso hacia adelante en la Liga y sobre todo, evidentemente, para la Copa. Sabemos que es un partido en que, aunque sea Liga regular, entraña alguna que otra cosa más y bueno, estamos contentos, satisfechos del título y hemos hecho un buen trabajo. Seguimos arrastrando los problemas de Fernando y de Mansur de la espalda. Vamos a ver cómo están para mañana. Pero, bueno, sabemos que es un partido importante para el club y lo afrontamos con ganas y con ilusión. Y en cuanto a Guadalajara, pues un excelente equipo, magníficos jugadores. Tienen seis jugadores que son de los mejorcitos de la categoría. Un equipo duro, bien entrenado por Javi. Entonces, pues como todos los partidos con Guadalajara, pues seguro que va a ser un partido muy físico, muy táctico. Y pues va a ser un partido para hombres. Los niños se tendrán que quedar en casa. De mucho contacto. Sí, sí, porque eso es lo lógico. Nosotros también lo jugamos. Duro, nosotros jugamos así y ellos también. O sea que no es algo que para nosotros sea nada de nuevo. ¿Y creéis que llegan? ¿Tanto más? ¿O formar algo? Bueno, desde luego no van a llegar en ninguno en las mejores condiciones, pero bueno, se están trabajando el cuerpo médico y Mario para intentar que lleguen en las mejores condiciones posibles para que nos puedan ayudar. O sea, más claro, ¿cómo van a viajar los dos? Sí, sí, viajarlas a viajar los dos. Sé que al 100% no va a estar en ninguno de los dos, pero bueno, eso ya lo sabíamos hacer durante toda la semana. Era un objetivo cuando se empezó la Liga, ¿no? Estaba la Copa ahí, si aparece bien, si tenemos opciones de cómo luchar por ella, está ahí a la mano, ¿no? Sí, bueno, los deberes los hemos hecho. Hemos llegado al último partido de la Liga Regular, primera vuelta, para podernos meter en la Copa. Ahora, bueno, vamos a ver. Dependemos de nosotros mismos relativamente. Aunque ganar fuera siempre es complicado. Lo cierto es que a nosotros se nos ha dado muy bien el jugo al fuera, de todos los partidos hemos perdido un partido fuera de casa, que eso tiene mucho mérito. Y vamos a una cancha dura y complicada, pero está bien. Yo lo hubiera afirmado al principio de la Liga, estar en el último partido de la Liga Regular, primera vuelta, para jugarte la Copa. Y luego no hay que olvidar que, bueno, que es Guadalajara, tenemos luego otro desplazamiento y que esto no termina en la Copa. Bueno, la Liga Regular, la segunda vuelta acaba de empezar y son dos desplazamientos seguidos y va a ser muy importante, tenemos que sumar. Sé que tus cuentas son generales, pero aparte con matices también, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que tenemos que ganar, porque todo lo que sea, no podemos, primero jugamos a la misma hora que Alicante. Alicante para estar por encima de nosotros tiene que ganar con una diferencia enorme de puntos, puede pasar. Lo nuestro es ganar y luego mirar el resultado de Alicante, a ver cómo ha ido y ojalá podamos sacar el partido. No me hago muchas más cuenta. Decías tú que no jugaste un partido con un premio, ¿no? Sí, la Copa tiene premio. Tiene premio jugarla en casa, primero porque para los clubes está bien. Ahora, pues Castellón ya sabe que tiene ahí una buena taquilla, que va a ser un premio también para su afición. Bueno, nosotros, el equipo que consiga jugar, si la gana, tiene un premio fundamental, que es asegurarte el playoff en casa y eso es muy importante. ¿Qué reconoce el grupo de Guadalajara? ¿Se juega en casa sobre todo? Bueno, no, me preocupa que tiene grandísimos jugadores, tiene jugadores de primer nivel de la liga, en todos sus puestos. Entonces, me preocupa eso y me... pero me preocupa como cualquier otro equipo de la liga, porque ese es lo duro que es ganar a cualquiera. Y habiendo un premio adicional, pues me imagino que los dos equipos estarán súper motivados y el mío, desde luego, sí. Vamos a ver qué tal, a ver cómo se me va. ¿Tú, por lo menos te gusta que ese partido haya habido en estas fechas? Bueno, pero las fechas son también para ellos igual. Ellos tienen las mismas familias que nosotros. No ha habido... hemos dado el día... dimos el día 31 para que la gente estuviera más o menos tranquila. Que no es diferente a lo que hacemos en otras semanas, que a lo mejor intercalamos algún día libre, si queremos que los jugadores necesitan descanso. Y ayer uno entrenamos, tuvimos un entrenamiento duro. O sea que, bueno, eso nos ha afectado menos la semana como ha ido programada esta que la de Nochebuena. Pero se ha notado también una semana especial. Sí, sí, porque es inevitable el ambiente, el hecho de que esté fuera de casa la mayoría de los jugadores. Bueno, la familia siempre tira mucho en estas fechas. Entonces, bueno, se nota que es algo especial. Bueno, también tenemos la experiencia de que el año pasado tuvimos muchos partidos contra ellos. Jugamos un playoff y entonces sabemos de las dificultades que entraña a jugar contra Guadalajara, porque el año pasado también tiene un equipo competitivo. Entonces, bueno, más que por el club en sí, por Guadalajara, porque sabemos que es importante para el equipo y para el club. Bueno, ¿cómo juegan el evento? Bueno, juegan posiblemente un poquito más, a más posesiones que el año pasado. Su juego se determina mucho por las características muy específicas de algunos de sus jugadores. Tiene un atleta excelente, que es Apelese, que está dominando la liga en posiciones interiores. Frutos, que es un jugador con muchísima experiencia y que lleva muy bien el control del juego. Uno de los mejores anotadores de la liga, que es Durán, sino el mejor. Con un 3 que se diferencia del resto de los 3 de la competición, porque juega muy, muy bien al poste bajo. No solo mete desde el poste bajo, sino que genera juego desde el poste bajo. Y bueno, hay un antiguo jugador nuestro, el año pasado, que Dwayne juega con ellos y está jugando de 4 y lo está haciendo muy bien. El resto de jugadores son muy buenos jugadores, pero evidentemente ellos tienen el peso más importante, los roles más importantes dentro de la plantilla. Quizás ha sido un partido más activo, casi de la... Bueno, un partido, a todo jugador le encanta jugar, a los entrenadores también. Son partidos duros, competidos, que tienen premios. Por eso se juega baloncesto, por este tipo de partidos. Tiene sensaciones especiales y por eso cuando salen las cosas bien te sientes más jugador, te sientes más entrenador cuando compites de esta forma en este tipo de partidos. Decían otro día, gente, que no sabéis cómo hacer 6 o 7 partidos, pero que llegáis bien para la falta de... Sí, no estamos cómo hacer 6 o 7 partidos porque no estábemos por otra cosa. El resto somos los mismos y estamos jugando a muy buen nivel, pero bueno, hemos tenido que encajar a otro jugador, que ese tipo de situaciones nunca son fáciles. Y antes teníamos el equipo muy, 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 muy bien cuadrado. Y ahora, bueno, pues estamos moviendo las piezas del puzzle para volverlo a cuadrar. ¿Qué partido ves que va a ser un poco a punto, un poco a diferencial? Bueno, el año pasado Guadalajara hacía pocos puntos porque jugaba menos posesiones, pero tiene un juego más dinámico este partido. No tengo tan claro que sea a tan pocos puntos como otras veces. No tengo tan claro que sea a tan pocos puntos,